Acuario, vamos a ver cómo te va a ir este 2021. Fíjate que este año viene con mucha fuerza para ti en todos los ámbitos. Comenzando por tus ideas, porque esa cabecita va a estar llena de proyectos. Y bueno, problemas, claro que puedes tener problemas porque este año no va a ser un año fácil. Pero el ingenio no te faltará. Para Acuario este va a ser un año muy afortunado. Sí, sí, como lo oyes, a pesar de lo negro que se pueda ver el panorama, para Acuario el año va a ser un año afortunado. ¿Cómo? Pues como les dije en el video del intro, hay que enfocarnos en nuestro trabajo. Y si son milagros los que vamos a necesitar este año para salir adelante, pues entonces esos los vamos a generar nosotros. ¿Cómo que no puedes si tú eres el maravilloso Acuario? Claro que puedes. Este 2021 viene en muchas oportunidades de cambio. Los cambios ciertamente pues ya se dieron algunos en el 2020, por no decir casi todos, pero estos cambios que se dieron fueron cambios forzados. Cambios que nos vimos obligados a aceptar, no porque nos gustara o nos dieran elegir, simple y sencillamente porque se dieron los cambios y nosotros tuvimos que aceptarlos. Pero los cambios que vienen para este 2021, tú vas a tener la oportunidad de elegir qué es lo que quieres y qué no es lo que quieres en tu vida. Y bueno, en cuestión de tus afectos, tus problemas que puedas traer sentimentales, emocionales, aquí no te voy a engañar. Vas a tener un año lleno de subidas y bajadas todo el año. Y vas a ser tú el que va a tener que buscar el equilibrio si quieres que tus relaciones amorosas y personales lleguen a buen fin. Acuario viene algo tenso del 2020 y va a tener que aprender a ponerle agua al vino si es que quiere que las cosas funcionen, sobre todo en cuestiones de pareja. Con los compañeros de trabajo, con la gente que te rodea, la relación va a ser bastante buena. Pero no debes permitir este año que se aprovechen de ti. Ahora sí, como ves, das. Nada de yo, lo doy todo y no recibo nada. No, no, no. Es un año difícil. Te tienes que rodear de esa gente que también te aporta a ti. No únicamente de esa gente que te necesita a ti. Esa gente que necesita el abrazo, el consejo, el dinero, no. Este año 2021 debe de ser parejo. Si la gente va a recibir, también te tienen que dar a ti. Si la gente está esperando que tú estés ahí cuando ellos tienen problemas, ellos también tienen que estar a tu lado cuando tú tengas problemas. Digamos que este año, si queremos un buen año, tiene que estar parejo, sobre todo en nuestras relaciones. Ya sean de amistad, de trabajo, sentimentales, familiares, hay que buscar el equilibrio. Deben de estar los platitos en el mismo lugar, mis ángeles. Nada que el tuyo siempre se va hasta el fondo y el otro queda volando, pero eso sí te quieren mucho. No. Este año hay que buscar justicia. Hay que buscar que las cosas sean equitativas. ¿Para qué? Para un buen vivir. Porque te mereces tú que si estás dando algo bueno, también lo recibas de regreso. Como ya te dije en el video del intro, este año vamos a tener que cuidar mucho nuestras amistades y la gente de la que nos vamos a rodear. ¿Para qué? Para evitar que te me quedes estacionado por miedo a fracasar o a que te pase algo. Esto porque puede llegar a suceder por los dichos de los amigos, los familiares y esos compañeritos tóxicos que no tienen el valor de avanzar y prefieren sembrar miedos. Tú eres uno de los signos más inteligentes, así que tienes que pensar muy bien cada paso que des este año. En el entendido de que si tú quieres que te vaya bien, como ya lo dije en el video del intro, tendrás que trabajar muy duro, pero siendo tú el que tome tus decisiones, orientándote y pidiendo consejos con personas a las que les vaya bien, personas que sean exitosas. Pero nada de escuchar gente pesimista ni tóxica, porque este año es para guerreros, mis ángeles. Los miedos no nos sirven. Y eso de que, ay, es que yo también iba a hacer eso, pero yo creo que no te va a ir bien, porque yo fíjate que ya lo estuve pensando mucho. Y no, yo eso, pues no, tú tampoco no lo hagas, amigo. Tú eres tú. No eres tus amigos, ni tus compadres, ni tus familiares. Toma tú tus riesgos, medita muy bien qué vas a hacer, investiga del tema. En estos tiempos, no tenemos pretexto para decir, me engañaron. ¿Por qué? Porque sobran los medios para enterarnos de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si ese negocio funciona, no funciona. Tenemos en línea un montón de gente que te platica cómo le fue en un determinado negocio. Así que no hay pretexto. Los miedos que te quieran meter las personas tóxicas de lado. En cuanto a lo que son advertencias que son reales, ahí sí esas te las va a dar la gente que te quiera. Esa gente que está a tu alrededor, que te quiere ver bien. Esa gente que está a tu alrededor y está segura y convencida de que tú eres una buena persona y te tiene que ir bien. Si ven alguna cosita que sienten que te puede afectar, con toda seguridad te lo van a decir. Pero es muy diferente el aconsejarte o el hacerte una advertencia a sembrarte miedos. Así que muchísimo cuidado a quién vas a escuchar este año. No, a mí sí me tienes que seguir escuchando porque yo no te aconsejo. Yo te oriento y te oriento bonito. Ay, no te creas. Ay, esta abuela tan bromista, ¿verdad? No, mírame, angelito. Usted este año se me tiene que mantener del lado de la justicia. Vamos a trabajar durísimo. No te metas en problemas que mira que lo demás tú ya muy bien sabes cómo hacerlo para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque eres inteligente. Las oportunidades este 2021 las vas a tener. Y no una, ¿eh? Vas a tener muchas oportunidades para avanzar este año. Pero debes de confiar en tus capacidades. Debes de confiar en tu inteligencia para tomar buenas decisiones y no dejarlas pasar por estar ahí esperando sueños que tal vez no lleguen. Porque este 2021 son realidades las que necesitamos, Acuario. Así que esos piecitos muy bien puestos en la tierra y no dejemos que los vendedores de sueños e ilusiones nos tomen el pelo porque mira que esos van a abundar. Nadie como tú para saber qué es lo que puede ser real y qué es pura fantasía. Y no te digo que no, ¿eh? Siempre la fantasía es súper linda. El problema es que esta no paga facturas y tampoco nos sirve para comprar comida en los supermercados. Así que este año a mantenernos alejados de los vendedores de ilusiones. Y no se te olvide este año que no todo lo que brille es oro, ¿eh? Así que atento con los estafadores, los aprovechados y esas personitas que quieran que inviertas en negocios maravillosos sin darte ninguna prueba de que el negocio es legal o que realmente te da dinero. Este año vas a tener que estar con los ojos muy abiertos porque este año van a sobrar los que quieran vivir sin trabajar. Sí, sí, esos que les encanta aprovecharse de los que sí trabajan. Y tú vas a tener que estar con los ojitos bien abiertos todo el año porque mira que va a parecer que trae simán para esta gente. Por otro lado, este 2020, a pesar de lo difícil que fue, hay que reconocer que Acuario sí logró conectarse con su ser interior. Y creo yo que tú que me estás escuchando en este momento sabes muy bien qué es lo que tú necesitas para que este año 2021 sea un buen año. y saben bien qué es lo que necesitan este año 2021 para lograr sus sueños. Saben que tendrán que hacer cambios por supuesto, pero también reconocen muy bien los errores y sobre todo mis angelitos yo creo que lo mejor es que Acuario está dispuesto a luchar por su tranquilidad este 2021. ¿Por qué? Porque durante el 2020 Acuario fue perdiendo su tranquilidad poco a poco ¿por qué? Porque lo permitió porque comenzó a ocuparse de problemas ajenas y se salió un poquito de lo que es Acuario una persona tranquila a la que no le gustan los problemas y de repente el prestar oídos a tanta gente negativa a tanta gente tóxica de alguna manera terminó por ponerte a ti también un poquito negativo pero la buena noticia es que este 2021 tenemos un Acuario renovado porque este año 2021 es un año en el que Acuario va a dar mucho de sí a la gente que está a su alrededor y esto no siempre es dinero en ocasiones las palabras de aliento un abrazo un buen consejo valen como oro y este año 2021 Acuario va a estar muy acertado dando ánimos y consejos a sus familiares a sus amigos y ciertamente no siempre se te comprende ya ves que luego de repente se te trata de que eres raro pero este año vas a tener la oportunidad de sentir que tienes el poder de calmar a aquellas personas que te buscan para pedirte ayuda porque este año Acuario va a tocar muchísimas almas muchísimos corazones y esto te va a ayudar a hacer muchos amigos nuevos por otro lado este año no se te van a permitir ni fallas ni excesos tendrás muchas oportunidades de avance eso es muy cierto pero con la condición de que seas muy disciplinado vas a tener la disposición de hacer los cambios pero también vas a tener la disposición de dejar cosas que tal vez te encanten pero deberás entender que en ocasiones para avanzar en la vida tenemos que quitarnos peso de encima teniendo que dejar atrás las cosas que no nos son tan necesarias y que nos hacen daño es decir no debes aferrarte a lo innecesario deberán acompañarte este año en tu equipaje solamente las cosas realmente necesarias Acuario esas que no podemos comprar con dinero porque son justo esas cosas las que van a ser tu alimento y te van a ayudar a tener la fuerza para luchar todo el 2021 aunque bueno también este año a los Acuarios les traen separaciones de pareja de familiares de amigos pero estas serán decisiones que van a tomar ustedes mis ángeles y van a ser decisiones bien tomadas ya que van a ser necesarias para que Acuario continúe creciendo las alas de Acuario no pueden ni deben estar atadas este año Acuario tiene una gran responsabilidad con él mismo y la obligación de quitar de sus alas lo que le está impidiendo volar un Acuario atorado en situaciones y problemas con personas que los hacen infelices es un Acuario que se va a quedar en el camino este año necesitan mucha fuerza para tomar las decisiones que tienen que tomar para que puedan volar no se deben olvidar mis angelitos que quien nos ama no nos lastima y las personas que nos lastiman y dicen amarnos igual y nada más nos necesitan y esa gente vamos a vernos en la obligación de dejarla atrás para poder continuar porque la subida este año va a estar bastante empinada mis ángeles y con alguien colgado a nuestra espalda o a nuestros tobillos va a ser muy difícil así que mis ángeles los Acuarios tienen alas hay que cuidar que no haya ataduras mis ángeles y que la gente de la que se rodean sea gente que los incite a volar gente que no los detenga gente que los apoye pero toda esa gente que se amarra como un cordón a ustedes hay que empezar a retirarla porque este año necesitan libertad de movimiento este año pues entonces mis angelitos vaya que van a perder algunas relaciones es cierto familiares sentimentales amiguitos compañeros de trabajo pero también es cierto que van a conocer mucha gente nueva porque este 2021 van a venir nuevas amistades y nuevos amores porque van a entender los Acuarios que la vida se trata de avance y no solo de soñar y pretender que podemos lograr algo por lo que no estamos luchando y bueno también eso de lo que platicábamos en el video del intro de que iba a ir este año 2021 hay que tener cuidado con la gente agresiva porque va a golpear bastantito Acuario que si bien es cierto que Acuario tiene mucha paciencia y trata de buscar lo mejor en cada persona este año me los van a hacer perder el control más de una vez y aquí es donde Acuario tiene que recordar lo que les dije en ese video del intro de esta saga este año mis ángeles los exitosos serán aquellos que sepan mantener la calma y no confrontar a los agresivos se trata de que no te subas a trenecitos de desesperanza ni de agresividad porque tú desde el día primero ya debes tener bien pensado cómo llegarás a donde tú quieres llegar y debes evitar hacerle segunda a la gente que va directo a la estación del fracaso tu Acuario este año 2021 positivo con tus metas fijas y tu confianza puesta en ti mismo en tus valores en tus conocimientos en tus capacidades Acuario este 2021 no tiene por qué irle mal y nada de escuchar gente negativa si les va mal a los demás tú debes tener muy claro que los demás no son tú tú debes tener claro que eres una persona inteligente que tú eres una persona muy original de hecho eres la más original del Zodíaco por cierto y uno de los más inteligentes así es de que por favor no te me olvides de la fábula de la liebre y la tortuga recordando siempre que correr no sirve porque porque te me desgastas más rápidamente metas fijas y un caminar lento hace que tengas mucho menos probabilidades de tropezar así que este año no te dejes presionar por nadie ni tampoco caigas en retos ya sabes esos retos de que es que no lo puedes hacer a ver atrévete quiero ver que lo hagas no mis ángeles ustedes este año no están para perder el tiempo con gente loca ustedes a lo que van y no se preocupen ni siquiera por un minuto mis ángeles por esa gente que me los quiera obligar a correr porque este año acuario va a su tiempo este año es magnífico para los acuarios que quieran bajar de peso para los acuarios que quieran modificar sus hábitos alimenticios sus hábitos de sueño que sea realmente este año un año para reconstruir no solo para adaptarnos a los cambios que ya están dados en el 2020 el 2021 debe de ser un año en el que comiences una nueva edificación de vida pero firme comenzando a construir desde dentro de ti comenzando por tu salud por tu cuerpo por la forma en la que te estás alimentando por la forma en la que vives y sobre todo no permitiendo que entre a tu cuerpo nada que te intoxique y esto incluye la gente pesimista que contamina tu energía no te creas que nada más lo que nos comemos porque como ya te lo dije este 2020 2021 no será solamente de reconstrucción y recuperación también debe de ser un año en el que afiances los lazos familiares y no digo que con toda la familia lógicamente si hay gente que te daña dentro de la familia pues no pero si con aquellos que te hace sentir seguro con aquellos que sabes que te acompañan y que van a estar a tu lado en los momentos en los que tú necesites que te den fuerza y fe no voy a decir que la familia siempre es buena yo sé que hay muchos de ustedes que tienen familias muy complicadas y este año 2021 pues yo creo que el alejarnos de las personas que nos lastimen de personas negativas eso va a ser una prioridad aunque por supuesto que fácil no va a ser nunca es fácil sobre todo cuando es familia porque muchas veces esta gente vive con nosotros en casa o bien son parte de nuestra familia que vemos con mucha frecuencia pero en un año tan duro como este acuario vas a tener que liberar equipaje y eso incluye alejarnos de personas que son nocivas quiero dejar claro que cuando hablamos de alejarnos no es abandonar sobre todo cuando es mamá cuando es papá o son hijos podemos seguir nosotros cercas ocupándonos de todo aunque no ya en la misma casa en un momento dado ¿por qué? porque de lo que tratamos nosotros es de huir de problemas ¿por qué? porque si evitamos que nos contaminen con malos momentos con disgustos con tristezas es más fácil que estemos bien para poder ayudar cuando estamos constantemente siendo bombardeados por críticas por descalificaciones por groserías por insultos es muy difícil que salgamos adelante porque nuestra cabeza no está libre y de esa manera no solamente nos deprimimos nosotros sino que tampoco no podemos ayudar a nadie porque somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos así que nos vemos obligados a mantener el equilibrio y esto tampoco es fácil yo lo sé pero tú eres el gran acuario que siente y ve cosas que otros no vemos y tampoco podemos sentir muchas veces algunas cosas pero fíjate que tú sí porque tú ves más allá de lo evidente dijeran los Thundercats tú ves las cosas de una manera en la que el resto no las podemos ver la mayoría de nosotros cuando tenemos un problema yo aquí lo he dicho muchas veces nos enfocamos únicamente en el problema sin embargo acuario ya le dio la vuelta completa al problema ya sabe cuáles son los escenarios que se pueden llegar a presentar y es muy práctico para tomar decisiones así que yo no dudo ni por un momento que este año vayas a ver la manera de estar tranquilo y vas a tener que aprender a escuchar a tu instinto acuario y seguirlo también ¿por qué? porque tienes la obligación este 2021 de buscar tu propia tranquilidad porque eso va a ser para ti supervivencia este año 2021 tendrás oportunidades es cierto como ya te dije pero también vas a tener desafíos que vas a tener que abordar con una mente fría ¿para qué? para que tomes buenas decisiones porque este año no se vale guardar los problemas vamos a tenerlos que resolver conforme nos vayan apareciendo en nuestras vidas si es que queremos salir adelante este 2021 tampoco te me limites en cuanto a tus ambiciones mientras tengas los pies bien pegados al piso consciente de que las pequeñas metas cumplidas nos llevan a grandes metas al final del camino así que no te me desesperes comienza con poquito y una vez que tengas un logro continúa con el que sigue pero recuerda que debes de tener un plan que quieres hacer a donde vas y como lo vas a lograr por otro lado acuario este año no debes dejar tus responsabilidades tendrás que ser más responsable que nunca para evitar no solamente la acumulación de los problemas sino que estos problemas pequeños se te hagan muy grandes como ya te decía hace un momento si eres padre tu responsabilidad con tus hijos debe de ser cumplida totalmente y no pensar que el huir de las responsabilidades será bueno para ti en caso de matrimonios disueltos recuerda que dejamos a la pareja pero los hijos son nuestra piel y son nuestra carne son una parte de nosotros no podemos abandonarlos y mucho menos poner a nadie por encima de nuestros hijos no hay que olvidar jamás que esos niños de hoy mañana van a ser hombres y mujeres que se van a convertir en duros jueces para los padres sobre todo en los momentos que más los necesites los amores y los afectos cambian todo el tiempo lo que es hermoso hoy mañana nos resulta feo lo que hoy nos resulta divertido mañana nos causa tristeza pero nuestros hijos son nuestras grandes obras de arte es lo que vamos a dejar como legado en este mundo así que hombres y mujeres de acuario casados con hijos mucho cuidado este año con sus hijos y sobre todo con dejar de cumplir las responsabilidades con ellos o estar pensando en abandono porque créeme que esto se te puede convertir en sal a la larga este 2021 acuario debe de salir un poco más hay que integrarse socializar un poquito más porque necesitarás esas relaciones este año para que te ayuden a crecer tú sabes ya cómo debes cuidarte y bueno tal vez para el amor no sea muy buena época por el bicho que tenemos en el ambiente porque tenemos que seguirnos cuidando pero para relacionarnos no tenemos problemas sobre todo si llevas los cuidados que tú ya conoces creo que ya quedó más que claro que este asunto del bicho no es ninguna broma ni tampoco ninguna cosa de esas que se dicen ahorita en los videos de youtube de que ay es el nuevo orden mundial no mis ángeles es un problema que tenemos y tenemos que ser conscientes de que si nos cuidamos nosotros vamos a cuidar a nuestra familia de otro modo vamos a averiguar de una manera muy triste que el bicho si existe que si nos causa problemas y que debimos de vernos cuidado acuario este año debe de entender que no podemos continuar con miedo necesitamos adaptarnos ser conscientes del problema que nos tuvo encerrados por más de un año ahora nosotros conocemos ya cuál es el problema sabemos cómo cuidarnos si bien es cierto que aún no sabemos cómo combatir el problemita que tenemos si sabemos cómo prevenirlo así que por favor nada de jugar con este tema y como ya se los dije si quieren información no consulten a los youtubers improvisados mis ángeles vamos a canales de médicos especialistas y confirmamos la información con nuestros médicos familiares recuerden mis ángeles que en youtube la mayoría entretenemos animamos y acompañamos pero eso no nos hace expertos en la materia y bueno yo sé que esto que estoy diciendo para acuario no va a ser un problema porque son inteligentes y sé que sabrán muy bien cómo cuidarse para empezar a levantar sus vidas avanzando siempre cuidándose ¿por qué? porque es imposible seguir encerrados es imposible no trabajar y es imposible no relacionarnos pero este año para acuario sí va a ser muy importante el relacionarse con gente que le pueda ayudar a abrir camino por otro lado acuario te recuerdo dos cosas que siempre les estoy repitiendo en este canal una y otra vez una y otra vez algunos ya se les hizo hábito otros siguen batallando un poquito pero es muy importante que tengan presente que los pensamientos son cosas eso que pensamos generalmente se materializa así que evítenme por favor los pensamientos fatalistas y el otro importante atraemos lo que tememos y si no me crees piensa cuántas veces has salido de tu casa pensando ay que no me vaya a encontrar con fulano de tal ay que no vaya a ver a fulana y a quien te encuentras ese día justo a la persona que no querías ver haz un recuento de todas las veces que has pensado que va a sucederte algo malo y como realmente te pasa ese algo que tú pensabas que te iba a pasar así que evítame el tener miedo cuídate para que cuides a las personas que te aman y camina este año sin miedo porque vas a estar protegido no solamente por lo divino o por los astros también porque tú vas a tener los cuidados que sabes que tienes que tener por otro lado los casados es tiempo de acercarse más a sus parejas hay que dejar de discutir por temas económicos y buscar soluciones y actividades en común la primavera va a ser buena para ustedes muchos van a volver a enamorarse algunos de sus parejas actuales otros de terceras personas van a estar de muy buen humor y van a ser los encargados como sus hermanos de aire libra y géminis de comunicar y de llevar alegría aquellos que se encuentran pesimistas ¿por qué? porque todo apunta a que este va a ser un año muy duro y si es cierto pero ya lo dije no para los que trabajen ni para los que no estén dispuestos a ser una plumita en el aire para el destino porque nosotros con nuestras actitudes con nuestras decisiones podemos cambiar cualquier cosa y eso acuario lo sabe bastante bien ¿por qué? porque acuario tiene esa magia y va a ser capaz de transmitirla a los demás y el comunicar a los demás va a ser muy bueno pero también el que te comuniques más con tu pareja con tu familia dejar esos celulares que tenemos todo el tiempo en las manos a toda hora y vamos a compartir más momentos familiares y personales de manera que podamos nosotros aprender un poquito más de esas personas que viven con nosotros que generalmente son unos desconocidos aunque convivamos con ellos todos los días haz que tu familia se siente importante en tu vida porque este año 2021 va a ser muy importante mencionar más el yo te quiero yo te necesito yo te agradezco y el gracias por estar a mi lado esto va a ser bien importante para toda la gente y acuario no se debe limitar para decir estas palabras ¿por qué? porque te van a acercar más a tu familia este 2021 la gente va a agradecer no solo las palabras de aliento también te van a estar muy agradecidos si los dejas saber que hay dentro de tu corazón y sobre todo en qué piensa esa cabecita porque acuario no suele ser demasiado amoroso porque le resultan cursis muchas cosas pero este año hay que ser cursis porque la gente lo necesita ahora que comience el año en el mes de enero puede ser que andes un poquito más emocional de lo normal no hagas mucho caso y busca el distraerte ¿cómo? pues distrae tu atención en lo que tú quieras que no sea estar pensando en cosas que te lastimen ¿para qué? para que no te dejes llevar por la tristeza ni por los malos recuerdos hazle caso a la abuela que ya caminó por valles bien oscuros créeme pero descubrió que el pasado hay que dejarlo en el pasado así que por favor acuario este 2021 a escribir nuevas páginas en donde hables de alegría de tus logros así sea el primer logro hoy desperté de buen humor hoy no he permitido que nadie me haga daño hoy decidí cambiar mi imagen hoy decidí comenzar un nuevo capítulo de mi vida ¿por qué? porque agradezco el estar vivo porque tengo la fuerza para seguir adelante atrévete a escribir un nuevo capítulo no te vas a arrepentir acuario hay muchas cosas que puedes modificar en tu vida para que te causen alegrías pero evítame la depresión créeme que nadie vale la pena para que tú estés llorándole o añorándole con esos ojitos llenos de lágrimas porque si te hacen llorar a ti es que esas personas no te aman lloramos por nuestros padres por nuestros hijos por aquellos que nos dejan aquellos seres amados que no tuvieron otra elección porque pues ya les tocaba o qué sé yo pero no le lloramos a gente que está viva a gente que nos ha abandonado a gente que ha pasado de nosotros así que muy atentos con esto este 2021 acuario en cuestión de trabajo ya te dije que no te van a faltar las oportunidades pero es bien importante que sepas que tampoco se te va a regalar nada esto ya te lo dije te lo estoy reafirmando no se te va a regalar ni a ti ni a nadie absolutamente nada por lo que no hayas trabajado debes de ser consciente que este año va a haber más carencias va a haber más gente desempleada y sólo los fuertes los que tengan el coraje de luchar van a vencer este año 2021 tú vas a tener no solamente el coraje también vas a tener la madurez y vas a ser muy perseverante así que lo más probable es que este año sea coronado no sólo por el éxito también por la satisfacción personal porque vas a poder decir lo logré pero recuerda que debes de luchar en cuanto al amor la mayoría de la gente de acuario no va por amor este año aunque es cierto que muchos van a iniciar familia no será totalmente convencidos más bien por complacencia porque acuario este año va más enfocado a salir de sus problemas así que antes de otorgar el sí a esa persona que les ama consideren bien si están dispuestos a volver a atar esas alitas si es realmente lo que ustedes quieren si se quieren casar o se quieren juntar con alguien porque realmente aman a esa persona y están tomando la decisión porque lo quieren hacer o si están tomando la decisión porque se trata de complacer para que no se les molesten para que no los dejen para que no se les separen si es así mejor si son muy claros en sus relaciones y no le amarguen la vida a nadie ni permitan que se las amarguen a ustedes acuario este año no solo necesita dedicarse más tiempo a sí mismo también necesita buscar motivos para sonreír la vida la vida es más fácil cuando tenemos pequeñas alegrías cuando tenemos ilusiones cuando estamos enfocados a nuestras metas con un buen plan para poderlas lograr y acuario necesita esas pequeñas alegrías necesita sonreír más salir un poquito más a conocer gente así que los solteros este año no me digan que no a conocer mejor a esas personas que ustedes saben que tienen interés en ustedes lógicamente con todo este asunto del internet hay que andarnos con mucho cuidado de no confiarnos demasiado en gente desconocida porque ustedes ya saben que yo promuevo el que salgan con gente que puedan ver personas que estén alrededor de ustedes que ustedes saben que tienen interés que son personas de las que ustedes pueden comprobar sus identidades que hacen donde viven etcétera porque estos son tiempos difíciles mis ángeles y no conviene ni confiarnos ni arriesgarnos y la gente de acuario va a estar muy solicitada en internet este año y mejor si se andan con cuidado para que eviten que me les rompan el corazón o peor tantito que me les saquen un susto ya en la primavera mis angelitos van a sentir la energía del amor correr por sus venas que válgame Dios y no será raro que quieran compartir ese amor y sentirse amados pero ya lo saben no nos comprometemos si no estamos seguros de querer unir nuestras vidas con alguien no basta una buena intención para compartir nuestras vidas mis ángeles se necesita amar porque créanle a esta abuela que no es lo mismo el noviazgo que el matrimonio y muchos acuarios este 2021 no van a estar listos para adquirir responsabilidades aunque bueno si para cumplir con las que ya tienen así es de que de preferencia mis angelitos vean muy bien que es lo que quieren ahora que se sientan enamorados y yo no digo que no una cita romántica salir por ahí conocer mejor a la persona eso si nadie dice nada pero si no están plenamente convencidos de querer unir la vida de ustedes con la de otra persona cuidadito en el verano muchos de ustedes van a estar comparando lo que tenían anteriormente con lo que tienen ahora y aquí les recuerdo que el pasado solo sirve de referencia para tomar experiencia y pues sobre todo para no volver a tropezar con las mismas piedras mis ángeles para no volvernos equivocar cometiendo los mismos errores que ya cometimos pero después de esto mis ángeles lo único que nos provoca son miedos a fracasar y a cometer los mismos errores no puedo iniciar una relación porque ahí no es que ya fracasé en quien sabe cuántas y de seguro todo me va a salir mal ay no puedo pedir ese trabajo porque de seguro no me lo van a dar porque como ya lo he pedido otras veces y me dijeron que no 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 mejor no no lo voy a intentar no yo iba a pedir tal cosa pero en el pasado ya me la negaron y de seguro no me la van a dar y esto mis angelitos más vale que me lo eviten los miedos de lado y ustedes de frente con carita al sol porque deben de confiar en la abuela que si trabajan duro van a cerrar muy bien este año 2021 y lo que ha pasado en el 2020 se va a quedar ahí en el 2020 como un año que nos va a dejar muchos aprendizajes pero que no podemos estarlo comparando todo el tiempo las personas maduramos las personas crecemos las personas cambiamos muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer porque nos damos cuenta que nos están fallando y de esa manera vamos madurando así de que si ya tuvieron alguna mala experiencia no necesariamente les tienen que salir mal las cosas de acuerdo este año lo volvemos a intentar pero sin pensar que nos van a salir mal las cosas acuérdense lo que les dije los pensamientos son cosas y atraemos lo que tememos y el éxito mis angelitos toma tiempo mis ángeles no se olviden de esto estamos ante un año difícil pero si sobrevivieron el 2020 este año para ustedes será un terreno muy parejito y como les dije en el video del intro ahora este año 2021 ustedes son esos campesinos que tienen que limpiar su terrenito tienen que preparar esa tierrita y tienen que sembrar y ya que tengan sembrado hay que cuidar esa cosecha para que al final del año me cuenten que bien les fue en el 2021 pero bueno mis angelitos ya lo saben si les gustó este video regálenme un like suscríbanse a mi canal que aquí yo les regalo jaloncitos de orejas gratis y si quieren ayudar a la abuela pues compartan el video mis ángeles yo soy Gina Mateos y les agradezco un año más de compañía gracias por estar allí para la abuela les mando un fuerte fuerte abrazo y les deseo muy feliz año 2021 que sea un año plagado de éxitos bendiciones paz y luz en sus caminos mis angelitos pero no de esas luces galácticas de la nueva era y demás hago la aclaración luz de esa de la bonita para que no se me tropiecen en su camino que tengan muchísimas alegrías este año y ya lo saben mis ángeles los quiere su abuela virtual muy feliz año 2021 muchísimas gracias una vez más por su tiempo ¡es mío! 23 23 24 25 25 26 30 29 29